Bueno, tras el confinamiento, ahora lo que tocan son las vacaciones. Algunos han, hemos engordado hasta 5 kilos de media. Y ahora hay que ponerse a punto con frío, ondas de choque, radiofrecuencia, todo un pack para lucir, dicen, una piel tersa en la playa y en la piscina. Buenos días. Buenos días, matividad. Pues nada, aquí de nuevo, a ver si me hago algo bien para la operación de aquí. Yolanda, hoy vamos a empezar por la criolipólisis. Muchas gracias. ¿Qué es esto de la criolipólisis, natividad? La criolipólisis es un congelado de la grasa selectiva. Es para aquellas zonas donde tenemos grasa localizada y que no queremos pasar por una cirugía. Vamos a llevar a un congelado de menos 11 grados bajo cero. O sea, esto se trata de matar la grasa por frío. Sí. ¿Y para qué zonas está indicado este tratamiento? Este tratamiento está indicado para aquellas zonas que tienen una deformidad. Es decir, flancos, que es muy difícil de quitar con otras técnicas. El michelin, ¿no? El michelin, sí, el famoso del cinturón. Las cartucheras, rodillas así que están un poquito gordas, la parte interna o sobre todo la parte superficial y en el abdomen. Menos 11 grados. ¿Tú qué notas, Yolanda? Pues la verdad que no noto tanto frío. Noto así como un pellizco grande y un poquito de frío solo. Esto lo pueden hacer hombres también, ¿no? Perfectamente. El hombre directamente, su tejido es más adiposo, no tiene retención de líquidos, con lo cual es muy agradecido en estos tratamientos. Siguiente paso de este pack, premio en operación bikini. ¿Qué tratamiento es este, Natividad? Ahora estamos haciendo un tratamiento de ondas de choque. Con esto es lo que ayudamos primero dos cosas. Una, que esa grasa que hemos congelado se elimine más rápidamente. Y luego la grasa que no hemos llegado a congelar, también la destruyamos eliminando, abriendo esa membrana del adipocito para eliminar esa grasa. Estas son las ondas radiales. Estas ondas, después de ponerlas, ondas de choque, las utilizamos en la zona que hemos trabajado para drenar. ¿Qué sensación tienes tú de esto que parece un martillo de estos de taladrar la calle? Suena mucho, pero la verdad que en el cuerpo yo noto un masajito. Natividad, ya hemos matado la grasa con el frío. La hemos ordeñado y la hemos drenado. Ahora, ¿qué toca? Ahora toca la firmeza. Con lo cual vamos a hacer el tratamiento de la radiofrecuencia. ¿El pack premium este de cuerpazo de bikini? ¿Por cuánto nos sale? ¿Cuánto tiempo necesitamos? Este tratamiento que estamos haciendo está a partir de los 1.500 euros. Con tres sesiones de criolipólisis, que son cada seis semanas cada sesión. Con cinco sesiones de ondas de choque y con cinco sesiones de radiofrecuencia. Yolanda, ¿cuándo te vas de vacaciones? En septiembre. O sea que te estás preparando para ir con cuerpazo. Hombre, claro. Para eso vengo. Pues ahí las dejamos con la puesta a punto.